Todos los que estamos aquí somos la última generación de hijos regañados y golpeados por los padres y hoy somos la primera generación de padres regañados y golpeados por los hijos, cabrón. Es verdad. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que su hijo trae mejor celular que usted. ¿Por qué le compra a su hijo un pinche teléfono que trae más funciones que su pendeja cabeza? Miren. Los chamacos, señora. ¡Ese me encantó! Porque tu hijo tiene todo, tiene tu hijo, todo tiene tu hijo, cabrón. Tu hijo en su cuarto tiene televisión, Xbox, Playstation, Wii, Vita, Nintendo, todo. ¿Y tú qué tienes en tu cuarto? La tele y el burro de planchar, cabrón. ¿Y la vieja? Y la vieja esa también estorba a la chingada. Ya ni divierte. No, carnal, les voy a decir una cosa. No, no me entiendes. Es de nada, tu hijo, los hijos de hora, pinches huevones que no van a la escuela, se hacen medio pendejos. Los hijos de hora, los hijos, ve todo lo que tienen en su cuarto. Te he dicho, o sea, de paso, tienen cuarto. ¿Cuándo chingado tuvimos cuarto nosotros? En mi casa éramos cinco hermanos, todos viviendo en el mismo cuarto. Mi papá y mi mamá siete. Pidiéndole a Dios de que nuestro hermano mayor se casara para pasar dos mil más holgados. Y cuando se casó, fuimos ocho. Se lo llevó a vivir. Mira. Pero aparte. Aparte. Pinches chamacos. Y ahora hay que preguntarles todo. ¿Quieren vestir? ¿Ven la ropita? Pura ropa de marca. Traen pinches parásitos huevones estos. Querían venir, no putos se chingan ahora. Pinches huevones. ¿Ven estos pinches pubertos mamones que? Ay, quieren pura ropa de marca. Marca la que traíamos nosotros. La marca, la marca de la pinche tabla en la espalda. La marca, el cinturón en las nalgas y en las patas el cable de luz. Esas eran marcas las que traíamos. Nosotros sí traíamos esas pinches marcas. No las mamás que quieren estrenar. Nosotros tres veces al año estrenábamos. Navidad y al niño y en tu cumpleaños. No estrenábamos más. Nada más estrenábamos. Solamente el hermano mayor nacido era el que estrenaba. Los otros se la pelaban. Todos tenían que ponerse lo que el otro venía dejando. Cada vez que le iban a comprar ropa a mi hermano le decía. Vamos Ángel, te acompaño. Y Ángel, ¿se te ve bonita la blanca, manito? Ángel, hazme caso, pendejo, la blanca. Pues yo he tratado de persuadirlo. Yo decía, si un día va a ser para mí, por lo menos que me guste la pinche tabla. Mira, ahí. José, yo me parezco a lo peor. Las fotos. Que sigues creciendo y tienes, no sé si te pasaba a ti, que tu mamá ponía la misma ropa para todos. Ah, sí, las pinches fotos. Por eso es que mi mamá, por eso nos confundía siempre. Siempre, siempre me decía a mí José cuando yo no era José. Porque las jefas siempre nos vestían igual, con la misma pinche ropa siempre. Y crean si siguen con la ropa. Ahí supimos por qué la zapatería se llamaba Tres Hermanos, cabrón. Pero miren, además le voy a decir una cosa. Ahora le preguntamos a los hijos, ¿dónde quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¿Cuándo nos preguntaron eso a nosotros? Mi ruca, mi vieja, mi mamá. Siempre, ¿qué hay de comer, mamá? Lentejas otra vez. Es lo que hay. Y te lo chingas. Pues no quiero. Pues no tragues. Y al rato le decía, mamá, tengo hambre. Aquí están sus lentejas. ¿Y a poco nos morimos? Si quiero. Ahora hay que preguntarles a estos pendejos, ¿dónde quieren comer? ¿Qué quieren comer? Oye, pendejada. Por eso están así. Por eso se salieron de la escuela para venir a ver esta mamada. Pinches huevones de cagada. No, ya, no, maestra. Estoy bien imputando. No, ya, tranquí. Sante, por favor. Pero aquí sí vas a aprender sin madrazos, sin dacerías, sin nada. No es cierto. La letra con sangre entre unos chamacas. ¿No aprendían mejor cuando tenían la regla? No. Pero era un aprendizaje solo de 28 días. Sí, pero lo aprovechaban porque mientras no arreglaban andaban viendo con quién, con quién, con quién. Pero para eso es la escuela. ¿Tú crees que si Radamés no hubiera ido a la escuela, se hubiera conseguido un bombón como la Wonders? No, maestra. Más bien, cuando Radamés aprendió, se dejaron. No, 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 no. Ella se sigue agarrando puro pendejo. A mí se me hace que este güey le pidió las nalgas y no se las dio. Por eso anda de pinche... ¿Quién? ¿A la Wonders? Sí. Wonders, yo fui antes de Radamés, pero luego hablamos de... No, pero ya, no, no, no. Wonders. No, hermano, es show, es show. Era el amigo, era el amigo. Wonders.